Y el Hospital San Vicente de Arauca y el Hospital de Saravena declararon alerta roja hospitalaria porque las unidades de cuidados intensivos UCI están en su 100%. El contagio del COVID-19 ha incrementado en el departamento de Arauca. Los hospitales San Vicente de Arauca y el del municipio de Saravena han declarado la alerta roja hospitalaria porque las unidades de cuidados intensivos se encuentran en un 100% con pacientes con COVID-19. Efectivamente, tanto el Hospital del Sarare como el Hospital San Vicente de Arauca declararon la alerta roja teniendo en cuenta que se nos han aumentado los pacientes con COVID-19 en el departamento. Pues esto ha generado de pronto que el personal asistencial tenga que hacer horas recargadas, tienen que hacer fornadas largas para poder atender a estos pacientes y los insumos se nos están agotando a nivel del departamento. Según la directora del Hospital San Vicente de Arauca, la jefe Olga Guapacha, la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial de Arauca está entre un 77% o un 80%. Nosotros en Arauca la tenemos en este momento como en un 75%, teniendo en cuenta que nosotros iniciamos con 9 camas UCI y en el momento tenemos una expansión de 15 camas y en el momento tenemos 10 pacientes en esta área. La directora del centro asistencial explicó cómo está en estos momentos toda la unidad de COVID-19 del Hospital San Vicente de Arauca. Tenemos 7 pacientes en intermedio y 9 están en unidades básicas. Que es importante tener en cuenta, el COVID es un virus que afecta muy rápidamente a las personas y pues estos pacientes que están en unidades respiratorias probablemente puedan llegar a una UCI en cualquier momento. También hizo un llamado a la comunidad en general del municipio de Arauca a mantener el autocuidado para evitar el contagio del coronavirus. A la comunidad del autocuidado, sí, es muy triste y ya lo he dicho en varias oportunidades que uno tener tantos compañeros a los que uno conoce y que estos mismos compañeros lo estén llamando a uno a preguntarle por el estado de salud de uno de sus familiares y ver la tristeza en que ellos están, es muy complicado, es una situación muy difícil y ahí es donde yo hago el llamado a que nosotros mismos nos cuidemos, nos aíslemos, utilicemos los tapabocas, el distanciamiento social, porque pues esto lastimosamente es lo que está afectando y puede que el hospital tenga toda la capacidad, igual el de Saravena, porque hemos pues trabajado de la mano, pero no va a haber equipos, no va a haber cánulas, no va a haber sedantes que alcancen si toda la población se enferma y en este momento pues siguen llegando al hospital en la medida en que están llegando. El pasado fin de semana se presentaron cinco muertes y en el transcurso de la semana dos muertes más por causas del COVID-19. Durante el fin de semana tuvimos cinco fallecidos, en el transcurso de lunes y martes hemos tenido dos fallecidos, eso implica que para el hospital han sido siete muertes en el transcurso del fin de semana. El hospital San Vicente de Arauca también viene vacunando contra el COVID-19 a las personas que estén en las etapas autorizadas por el Ministerio de Salud.